Ayer cuando Adrián Marcelo, Ricardo y Agustín subieron a la suite, menciona a Adrián Marcelo que le gusta bastante ver sufrir a Gala, menciona que se dio cuenta que quería tanto ganar el líder que cuando lo perdió, verle su rostro fue lo mejor para él, sí, verla destruida y triste por no ganar el liderazgo. Menciona lo que es este Ricardo que es porque ella también se frustra y por eso perdió, menciona lo que es Agustín no pero no se crean ella también eliminó a dos, así que estaba haciendo referencia de que ella también pudo haber tenido la oportunidad de haber ganado la suite. Bueno, realmente saben que esta semana estará nominado lo que decían Ricardo y Adrián porque ya no hay más para nominar y menciona a Ricardo pues voten gente para que me quede, vemos que sí, todo el cuarto tierra solamente se remonta a ellos tres. También se estaban burlando de este Cien, ya que mencionaban que no le dieron iPad por no formar cuarto mar y tampoco le dejaron subir en Asia y tampoco por ser cuarto tierra. Bueno, realmente sí, han hecho a un lado a Cien y vemos que ellos están muy tranquilos platicando acerca de las nominaciones de esta semana. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana con las nominaciones, como podrán ver, sí, dejaron a un lado lo que hacían mientras ellos platicaban sobre las nominaciones. En cuanto a Adrián y Gala, bueno, menciona a este Adrián que sí, le gusta ver sufrir bastante a esta Gala. Y bueno, vemos que antes de que pasara todo esto, Adrián había dicho que Gala y esta Brigitte siempre estaban haciendo trampa, quería así molestarla desde un inicio para desconcentrarla en la prueba y realmente ganó lo que fue este Adrián Marcelo porque esta Gala sí se frustró tanto no poder ganar el liderazgo que bueno, incluso se se puso a llorar. Y menciona a este Adrián Marcelo que es lo que más le gusta, el ver sufrir a Gala. Bueno, no olviden suscribirse a Cazolario porque estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos.